Es los colores que se... desde el CUBA, desde la organización de gimnasios, fue que se determinó esos colores y bueno, todo el que quiera llevar esos colores en el vehículo, como bandera, como lo que puedan, agradecemos. Sí, sí, yo justamente no soy docente, sí trabajo de la actividad física, tenemos un gimnasio, tenemos canchas, pero bueno, ha afectado desde todo punto, ¿no? La gente que vos decís, bueno, puede hacer en su casa, puede hacer solo, los profesores de los gimnasios que trabajan por Zoom, que no termina haciendo lo mismo, la gente se termina aburriendo, bueno, por ahí por la salud, porque la gente no hace cosas si no tiene una motivación, si no va a un gimnasio, si no va a una cancha, un punto de encuentro. Los que lo están haciendo, lo están haciendo en grupos, sin protocolos, entonces como que se mezcla, ¿no? Y nosotros lo podemos realizar con los protocolos que ya están aprobados por el Ministerio de Salud Pública. Lo que pedimos es reabrir para poder trabajar con seguridad, ¿no? Hay aforos de un 30% para los lugares cerrados, y bueno, después tenemos la parte económica, ¿no? Hay muchos colegas de gimnasios, por ejemplo, que ya han cerrado hace cinco meses, este es el quinto mes que estamos cerrados en el último año, y la verdad que ya no da para más, ¿no? Bueno, todos los que vivimos de esto estamos constantemente innovando, invirtiendo, para brindar lo mejor y para estar cada vez más modernos, ¿no? Y eso hay que pagarlo, y hay cuotas, hay de todo que, bueno, que eso no lo cubre nadie, ¿no? Y la verdad que se pone, se torna insostenible. Pero uno ve que aglomeraciones por todos lados, en Montevideo, en Rambla, en Shopping, en bares, restaurantes, y por eso es que no entendemos mucho el criterio de por qué nosotros no podemos trabajar con un protocolo ya aprobado como está, ¿no? Pero bueno, hoy marchamos pacíficamente por que nos escuchen un poco más y a ver si podemos lograr la reapertura ahora a partir del 23. Gracias. 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 Gracias.